¡Suscríbete! Las buenas energías de acá y el mejor ambiente en las cañitas Acompáñenme para que no se pierdan ni un solo minuto de esta gran recomendación La verdad es que desde hace rato quería venir al mar Y qué buena vista que hay acá, han desesperado Ahorita les voy a dejar un corre video de Luisito de unos 40 segundos Para que les presente el lugar, cómo se ve Y obviamente cómo usted puede venir acá a disfrutar de las cañitas Miren qué lindo este ambiente Primero vamos a conocer la oferta que tienen en las bebidas refrescantes Ustedes saben, venir al mar es venirse a tomar un traguito, un coctelito O a como usted guste, pero venir a tomar algo Ese es el punto final de poder disfrutar de este bonito ambiente ¿Qué vamos a preparar el día de hoy? Vamos a preparar lo que es un cóctel construido ¿Cóctel construido? ¿Cómo es eso? Es un cóctel que se prepara en el instante Y se va construyendo conforme a los ingredientes El día de hoy vamos a conocer este laguna azul Vamos a ver entonces cómo es la preparación Voy a poner de mente El hielo Lo adornamos con unas piecitas de limón Que sirven como decoración Después agregamos lo que es media onza de Blue Curacao Luego seguimos con media onza de lo que es jugo de limón Y nuestro vodka, que es a base de vodka ¿Tiene que ser este, si es del trago? Exacto, porque para poder apreciar lo que es el sabor del limón Es donde visite usted que anda conduciendo Usted no va a tomar, oye Míredo, míredo Y aquí lo terminamos la decoración Con una piecita de naranja Y ahí tenemos lo que es la laguna azul Siempre están dispuestos a despacharte Claramente cada que vengas acá a la Peñita Justamente vas a poder encontrar este bonito lugar Desperados Y obviamente poder degustar de uno de estos deliciosos cocteles Vale, salud, él está chambeando Yo también Pero yo puedo darme el lujo de poder probar Yo veo de todo, acá hay un mar y tierra Hay camarones, hay pescado Hay un coctelito Hay un corte exclusivo, por favor Exclusivo Exclusivo Exclusivo, no Bueno, hay un corte exclusivo Y unas costillitas de res Coméntame acerca de este banquete Que fácilmente cualquiera de las personas que nos está viendo Puede venir acá a Desperados Y obviamente disfrutar de este gran banquete Bueno, primero agradecerte por haber venido a visitarnos Y pues lo que queremos hacer es un concepto diferente aquí en la playa Estamos acostumbrados siempre solamente a tener mariscos Pero queremos ampliar ese, puede decir así, gastronomía Aquí nuestra especialidad sobre todo es los cortes de carne ahumados Tenemos ahí un horno donde pasa el proceso de la carne Por ejemplo, este platillo que tú tienes acá Es una carne de res que pasa por un proceso de, aparte del condimento Lo envolvemos en aluminio y pasa en un horno por hasta 5 horas Entonces la carne sale súper suavecita que el hueso se le resbala Entonces tenemos otro platillo como acá Es que un corte de carne, por ejemplo, tenemos ribeye, potter house, tomahawk Todos en New York Y todos pues son hechos asados al tiempo Usted dice si lo quiere azul, si lo quiere término medio Si lo quiere bastante cocinado Que lo recomiendo Y ahora sí, pues también tenemos como usted dice Maritierra Que tenemos ceviches, camarones Y también tenemos opciones veganas Como por ejemplo con tofu, tofu a la barbacoa Tenemos opciones, por ejemplo, con salmón Salmón a la parrilla Y de esa manera intentamos hacer un nuevo concepto aquí en Las Peñitas Me ofrecieron una cerveza artesanal hecha michelada Nunca le había dado la oportunidad Y me arrepiento O sea, he venido a conocer muchísimas cosas Un concepto completamente diferente acá en el mar Porque ¿Quién se va a encontrar o quién se va a imaginar encontrar este tipo de cortes acá en Las Peñitas? Pues usted viene a Desperados Y acá se lo van a servir al término que a usted le guste A personas que van a venir para la Semana Patria Habrán descuentos, promociones Vos sabés, uno anda buscando ahí que es dos por uno Sí, claro que sí Aparte que nosotros tenemos pues la amplia variedad y el menú Que tratamos de hacer algo diferente Como usted dice, no siempre todo el mundo quiere pescado Pues también tenemos promociones en cerveza Ahorita tenemos la promoción con Oro Potente Que el arte la teníamos 150 Ahora está en 100, el 16 onzas Tenemos siempre las promociones con Celsius Y vamos a tener música en vivo el 14 y el 15 de septiembre Obviamente es un ambiente súper genial Hay cervezas artesanales hechas micheladas Si usted no las ha probado Y al igual que yo, nunca le ha dado la oportunidad Este es el momento que puede aprovechar para venir A disfrutar de unas buenas vacaciones Y un banquete como este A continuación imágenes para que se desleiten visualmente Con todo este gran banquete que tenemos acá presente Y de esta forma despedimos esta gran recomendación Para sus vacaciones de Semana Santa Acá en Las Peñitas León Desperados los espera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!